Hola, soy Nuria, autora del blog Nihon Mon Amour y os hablo desde la ciudad de Utsumiya, en Japón. Esta ciudad es muy famosa por sus giosas que hacen panadillas. Así que aprovecho para saludar a todos los profesionarios reunidos en Barcelona y invitaros a venir a Utsumiya a cosas de las deliciosas giosas. Itadakimasu! ¡Suscríbete al canal! Soy Jordi y soy el blogger de Japangaijin.com Estoy viviendo aquí en Japón, llevo año y medio y trabajo como informático. Buenos días a todos Hola Soy David Esteban de Frapiñapan.com Y nada, me habéis pillado Me habéis pillado que me acabo de levantar Bueno, me acabo de despertar Levantando, me estoy levantando ahora Y nada, menuda fiesta ayer No sé ni dónde Me he amanecido, voy por lo menos Ir fuera, a ver si me da un poquito De aire fresco Y nada, a ver si os gusta Donde ha amanecido Estoy aquí en el balcón Y menuda fiesta me he debido dar ayer Porque fíjate dónde ha aparecido En mitad de una isla En lo alto de una colina Y con unas vistas así Bonitas, bonitas Vaya, vaya, vaya Vaya Pues A ver cómo me pongo para que se me vea Porque me veo muy oscuro Bueno, lo dicho Que Un saludo para todos Y que me voy a desayunar Así que nada Hasta luego Me llamo Alberto Mi blog es Volver.asia Viví un año en Vietnam Y ahora llevo un año viviendo en Japón Y me encanta vivir en Asia Me encanta viajar por los países asiáticos Ahora mismo estamos en Tokio, Asakusa Hola, mi nombre es Fernando Picazo Esta es mi segunda estancia en Tokio Estuve viviendo la primera vez en 2008 Y mi blog es un albaceteño en Japón Hola, somos Guillermo y Nerea Nuestro blog es NereaLoco.com Y llevamos viviendo en Japón unos 3 años Y llevamos viviendo en Japón unos 3 años Me gusta mucho este barrio, vivimos mucho En la próxima Desde templo Asakusa en Tokio Os mandamos un saludo a todos los amigos del Travel Vlog Y nada, nos vemos Ayana Ayana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.